If the fia, we go, 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 we go. Me toca flor y fuma, en serio, lo explico broda, porque me parece que al Emilio le gano ahora. Pusieron esa temática medio que está de moda, me siento Bolsonaro y él se siente Amazona. Quemo todo bobo, no me gana, lo controlo, como en los controles sabe que a vos te jodo. Este rapero es rotundo Me dicen como argentino Porque soy el semilierro del mundo Ey yo, soy verdad Pero no te clama Saben que le tiro frital y los rappers me aclaman Guacho, saben lo que pasa Los rappers me aclaman Soy en la amazona, guacho Siempre estoy en llama ¿Y qué te pasa? Ey yo, decime qué te pasa Tiro flow muy letal Para el show es en tu casa Guacho, ey No tú te amenazas ¿Y qué me vas a decir, guacho? Te explico en la plaza Ey Este rapero no gana nada, amigo Sé que es demasiado bueno Le gano sin testigo Él planta mucho, en serio, amigo Plantaste tanto que quedaste en estado vegetativo Puto Sabes que ahora yo te ejecuto Sé que es demasiado bueno Y ahora me siento el explotor Porque la plutonita No le acapté Para demostrar que a Superman Maté otra vez La bachín Está puro de la gente Saben que le clama Yo caro esto de alta Guacho, guacho, guacho Polo de mi izquierda Aguantada Estoy en peligro Tivo 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 Hey, bueno, que raperos no me iban a ganar Yo tengo el estilo, te lo tienen en el lugar Mirá lo que pasa en la fauna de este lugar Dios se puso a llorar al escuchar tu rap Y por eso no lo veo Se puso a escuchar cuando empezó a mirar Y ahora no lo creo El rap en mí yo lo creo Y es por eso que cuando rapeo Dios tuvo que llorar y lloro Y ahora, lo que es como lo dice Pero un método da color a la fauna Todo el mundo dice, guacho, también Me saco de los países No importa de dónde vengan, no importan mis raíces Vamos a ver, vamos a ver 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 Si me quieran escuchar Llega lejos Ya no hay complejo de derrape No, si hay complejo para todos los rap Guacho estoy matando En el mundo no esperen que derrape Y chame, si saben cómo lo hacen Puedo asesinarte Y canalizarte como carro Perro normal que la cagaste Era última y derrapó peor que ahora Falwalker Sé que es demasiado bueno Torino va a matarte Y después a masacrarte Y provocar el arte Ey, pero Bueno, te tengo que explicar Yo escuché su frita El unánime me hizo recordar Porque Tizol Quizás lo palició No sé papá Y él ganó One Punch Man Última Hace algo que me quedaba una más Entonces me parece que Arral yo lo tengo que explicar El pibe de plaza que ahora nos quiere ganar Perdiste el ártico Compra y tu niva La, 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 la 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 Bueno, bueno, salamos en 3, 2, 1 Repetir Ahora nos salamos en 3, 2, 1, Kioto Ey, igual esa idea me sonó como bastante clara Pero no era por mí Entonces te le explico, pana La cosa es a él Grabá, no mira, pana Si dentro de todo le es que más Busca cámara Me llamo recién que estaba diciendo que hablaba de mi freak Soy igual que Tizan Le hablo algo alrededor y después me hablas a mí Buscaste lo que hiciste recién en sí Eso no lo hacen alguien de verdad A ver lo que puede hacer Porque sabes que este rapero no va a ganar Sé que es demasiado bueno Yo lo tengo que humillar Yo le hablo a todo y después te hablo a vos, papá Cebo al público para desfumillar a mi rival Pero yo no me hace falta cebarlo Porque yo lo cebo con rap y vos cebándolo con hablar Eso no es bueno, guacho Eso no es de verdad Eso no te hace rapero Mucho menos alegado Ey, que me calienta eso, papá Si ya te expliqué la otra vez No soy anegrado, no soy Saramay Soy menos comercial que todo eso que vos querés escuchar Yo solo vengo y rapeo pa'l oído de mamá Última Yo no soy Samaray o Saramay Soy Emilio y vos anhelás el papo A ver, tené una figura tuya, guacho No, la pública y el resto no te hace un capo Tiene Samaray Samaray Por lo gordo, me imagino Jurao, con su gran adicto Jurao, subamos en 3, 2, 1 Pasa Emilio, pasa Emilio Pasa Emilio, pasa Emilio Pasa Emilio, la marca de Chao